Se las cantamos aquí ¡Ay! Bien, feliz Andes a ver que Omar, se está apagado Omar, se está apagado Bien, muy Como está tan cerquita el año nuevo Yo me espero esos 11 días Para reiniciar mi ciclo Y me prometí a mí misma Estar más cerquita de la gente que amo Ya no esconderme tanto en mi casa Y superar este rollo Del problema social que tengo Que me espanta tanto Pero Ser más atrevida Me voy de gira con Porque los hombres aman a las cabronas Y voy a tener al público cerquita de mí Y eso me da mucha seguridad y mucha emoción Y bueno, la pasé con las netas divinas Con mis hijos Que ellos pagaron ¡Ah! Una flor de su jardín Este... Muy apapachada Y muy contenta La verdad Y con buenas noticias, ¿no? Con esta situación lamentable Que viviste antes de cerrar el 2023 Pues acabamos de ver En las noticias Que ya esta situación del asalto Va... Van cayendo estas personas, ¿no? Que te hicieron este año ¡Ay, andé! ¿Es en serio? Sí, en la semana lo pasaron que cayeron dos más ¡Ay, mira! ¿Hablas de eso? ¿Y me creen que tengo taquicardia? ¿No te han dado notificación? ¿Sí? ¡Ay, no! ¿Pero es por el miedo que te haces taquicardia? ¿O por qué te entras a ese accidente? Porque no es... Mira, yo soy... Ya me conocen Soy doña catástrofes Y todo me da miedo en la vida Y siempre ando pensando pendejadas Pero... En todas las catástrofes Que me había imaginado Esta no pasó por mi mente ¿Sabes? Y... Y me tomó tan por sorpresa Que no la he podido digerir O sea, todavía pienso en eso Y me siento vulnerable Me siento... O sea, sola La verdad es que sí es un problema Donde me sé acompañada Me sé amada Pero estoy sola O sea, finalmente Yo soy la que tiene que ir a las cosas estas Me da angustia pensar que sí, de veras Ya cayeron dos más Y que a lo mejor... ¡Ay, no sé! Esto es algo que no me imaginaba No, yo estoy confiando totalmente En la fiscalía Me... Ellos me cacharon Ellos me dijeron Estate tranquila Te vamos a cuidar Igualito que a ella, ¿eh? O sea, nos dieron el mismo trato a las dos De respeto y de... Pero nada más que sí Hay sus diferencias, ¿no? ¿Ha habido algún cariño con ella? ¿Ha habido algún cariño con ella? ¿Y qué te gustaría que quizá hubiera una para poder...? No... Ay, no, no No estoy lista todavía para eso ¿Con suerte respirada para enfrentar a esas personas? No, soy bien maricona Y no... No... O sea, que la ley haga lo que tenga que hacer Yo hice lo que tenía que hacer como ciudadana en el momento La entregué Les dije... Yo la vi en mi casa Me destrozó mi casa Me destrozó mi seguridad Mi... todo Tu paz emocional Y mi paz emocional La verdad Y... Y se las entrego Y ya fuera de eso Este... Pues lo que haga la ley ¡Qué bueno! ¡Qué bueno para todos los mexicanos! Porque dicen que es una banda muy grande Que estaba atacando a muchísimas familias mexicanas Y ni siquiera son mexicanos Son colombianos Entonces que se regresen a su país Y que aquí no están... Sobre todo porque a ti nunca te hemos visto en juzgados ¿No? Sobre todo quizá... No, nunca Te conmociona Y te provoca esa... Y mira que mi papá era abogado Y me... Hacía cosas Y... Muy apasionado de la ley Pero en esto sí me agarraron Totalmente por sorpresa Y yo me dedico a hacer reír Y a... Y a verle el lado divertido a las cosas Y que la ley se dedique a lo que se tiene que hacer ¿Te puedes reconocer afectada psicológicamente? Sí, estoy afectada psicológicamente No, pero ya estamos tomando terapia, ¿no? Ya... Todavía no Porque no tengo tiempo Y te estoy ensayando para las cabronas y todo A ver compañeros Déjenla que termine de hablar Porque ni... ¿Habría algún mensaje para ella Ya que han pasado los días, Consuelo? No, no Todavía no Creo que me... Me gana la decepción Y me gana el dolor De haber sabido que vivimos en la misma casa Después de eso encontré cerillos en mi shampoo Cosas raras ¿Saben? Entonces sí me sentí muy vulnerable O sea, la única carta de presentación que yo tuve de ella Es que tenía un hijo de cuatro años Eso me bastó para yo decir Tiene un hijo de cuatro años Y al hijo de cuatro años yo le mandaba juguetes Y con cartas de tu mamá está trabajando muy bonita ¿Sabes? Entonces de verdad me sentí muy afectada Porque dije, dormí con ella Viví con ella cuatro meses Todos los días me veía Nunca a los ojos Pero, ¿sabes? Era como... Y yo todos los días sentía esta cosa rara de... ¡Ay! Algo está pasando Algo, ¡ay! ¡Ay! Tu intuición ahí fue... Y nunca la peleé porque tenía un hijo Consuelo, ¿en algún momento crees volver? Ojalá que no No creo en eso Yo creo que no hay poder más grande que el de Dios Yo, así como... Creo en Dios Por sobre todas las cosas en el mundo Y no creo que haya nada que sea más poderoso que el amor de Dios Consuelo, ¿y crees que tardes en confiar a la gente? Porque recuerdo también la situación de Gaby Hispánica en algún momento Que también, pues, que la querían envenenar y todo esto Ya sabía, ¿eh? La verdad Ok Ya saben que yo soy la neta Decía... Y ahora digo, ándale, cállese el hocico por andar juzgando Porque tú no sabes nunca qué está pasando Bueno, hace muchos años a Alejandra Ábalos Una personal de servicio le robó mi dinero también Ay, no, es bien feo, es bien triste Consuelo, ¿puedes estar relacionado tu caso también con el caso de Miguel Bosé? Porque son de misma nacionalidad estos tipos Entonces no sé si puedes estar relacionado Puede ser, puede ser No sé, no sé aún, pero puede ser ¿Has recibido amenazas? Nada, no, ni me interesa, no, no he recibido amenazas Ok Estoy muy protegida, la verdad que sí ¿Tienes más seguridad? Perdóname ¿Hay seguridad ahora tú? ¿No te gusta eso? No, no me gusta eso, yo creo que no hay más seguridad que la que me da el cielo Pero sí estoy protegida O sea, ¿qué lo haces todo? ¿No recuperaste nada? Nada, ni quiero recuperar nada ¿Por qué? No me interesa, porque no, eso ya no está bonito ¿Sabes? En mi vida ya trae una vibra En mi casa toda la ropa que tiró Todos los cajones que vació Todo, todo lo saqué O sea, dije, no quiero nada Lo único que me dolió fue un anillo de mi mamá Fue lo único, porque era lo único que tenía de mi mamá Y según yo lo tenía tan bien escondido en una cajita ahí con tornillos Y pues obviamente quitó los tornillos y apareció ahí el anillo Chingado Eso sí me sorprendió Bueno, pero no estaría mal que sí lo recuperara sobre todo porque pues es material que se va a quedar ahí No, ya está en mi corazón Oye, con eso de temas más amables, si me permites, perdón Sé que terminaste una película con Eugenio y con Kate del Castillo Eugenio la produjo Kate del Castillo y Mónica Huarte son junto conmigo Somos las protagonistas Se llama Es por su bien Y es de mamás, de estas mamás que no pueden soltar a sus hijos Y tienen que controlarle cada minuto y cada movimiento de su vida Y está muy divertida y creo que va a ser un hitazo Ya la acabaron Ya, claro Y bueno, es producida por Eugenio y yo ¿Es para este año? Es para este año, para el 10 de mayo ¿Y cómo verlo ahora? También en marzo sale otra película que se llama Cante y no llores Que hice con Michelle Rodríguez Ya en marzo Y también va a salir Chueco la segunda temporada Bueno, muchas sorpresas de mucho trabajo Y ese encuentro justamente con Eugenio ¿Cómo fue? Ya en otro momento, en otra etapa profesional de los dos también Me contrata, siempre me contrata Y yo siempre estoy ahí Me encanta, nunca me suelta ¿Cuál es lo que te sucedió? ¿Podrías decir que lo dejas en manos de Dios? En manos de Dios y de la justicia de los hombres también Que muy bien la delegación Y todos esos términos jurídicos que ya sabes El fiscal y todos me trataron con mucho amor Con mucha compasión Y con mucha sabiduría Entonces me siento tranquila Y que ellos se encarguen ¿Y no volverás por el momento a contratar personal de servicio? No, no tengo que Tantito, pues porque me voy de gira Y tengo seis perros que necesitan una nanita Yo me hago mi quehacer, maní Tiren mis manos No, pero que me vas a tomar Sale Federica, es el quehacer, ¿no? Chillando Dile a Excelsa Sí, ven, Excelsa vuelve Gracias a ustedes Ah, y Natalia Tellez Que es lo más importante hoy Que soy su madrina Y que le deseo con toda mi alma Que el teatro sea su compañero Por el resto de su vida Y que nos dé la alegría de verla en el escenario Gracias Toma terapia, Consolo Queremos verte bien Toma terapia, sí Queremos verte bien Gracias Estoy muy bien Qué bueno que estás viendo Es mi mejor terapia Así que acompáñenme a la